Alegría, mi mayor fantasía Es la que tú y yo queremos todo el día Es una poesía que nunca se termina La que solo tu cerebro se lo imagina Es un sentimiento que nos domina Es una ilusión que nos fascina Es una sonrisa que te cautiva Es un amor que predomina Disfruta de la vida, disfruta cada momento Que al mundo nacimos pa' estar felices y contentos Aunque nada es perfecto, mantengo una sonrisa Que lo bueno pasa rápido y yo voy muy deprisa Haz algo feliz, haz algo nuevo Haz todo lo que quieras, pero hazlo sin miedo La vida es sola sola y solo hay una vida Disfrútala entonces como si el último día El amor, una emoción Todas las personas lo pueden tener La pasión, una sensación Todas las personas lo pueden tener El amor no se compra Déjate llevar La pasión se disfruta Déjate llevar La vida se vive Déjate llevar El cariño se comparte Déjate llevar Un sentimiento que domina Una ilusión que nos fascina Haz algo nuevo, hazlo sin miedo Disfruta la vida, disfruta el mundo Que bien se siente Estar contenta En un mundo tranquilo Con paz y no violencia Cuando la felicidad Tiene permanencia Para mejorar la situación Hay que tener paciencia Paciencia y arte Altipaciencia Sueño para darle sentido A la existencia Complicada para ver la realidad Cuando los sueños son más grandes Más al despertar Tengo una alegría distinta Porque de chiquito ya me estoy volviendo artista Ya sacando mi primera canción Mano arriba Esto es lo mejor Del pasado al futuro Ahora en el presente voy a ser Lo más reconocido mundialmente Sacando pilas de versos Y a todo el mundo Hacerlo sentir contento Energía Una sonrisa Todas las personas lo pueden tener Fuerza Una poesía Todas las personas lo pueden tener La energía no se compra Déjate llevar La fuerza se disfruta Déjate llevar La vida se vive Déjate llevar El cariño se comparte Déjate llevar Un sentimiento Que domina Una ilusión Que nos fascina Haz algo nuevo Hazlo sin miedo Disfruta la vida Disfruta el nuevo ¡Suscríbete al canal!